¿Hay algo que le impide a mi pareja o persona especial que vuelva a mí? Hoy vamos a ver toda la realidad y toda la verdad sobre esta situación. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué hace que esta persona no se comunique? ¿O que no venga a mí? Vamos a ver qué está pasando. Vamos a darle un poco la vuelta. Para ello vamos a utilizar el tarot y la evidencia. Vamos a sacar el poder de los arcángeles y las cartas de oso. A ver qué energía tenemos y qué consejos nos dan. Y nada, gracias por estar ahí. Como ustedes saben, soy Daniel Verdín. Vi de entretenimiento de la autista profesional para las personas que no me conozcan. Y gracias para todas las personas que me siguen, me comparten y dejan vuestros comentarios. Gracias por vuestro apoyo. Desde aquí les mando toda mi energía y toda mi vibración. Recordarles que tenemos ese ritual para final de año. Para las personas que quieren hacer ese ritual importante, poderoso. Para quitar lo malo y atraer lo bueno. Para empezar el 2022 con mucha fuerza. Y nada, les pido por favor que cualquier duda tienen ahí el WhatsApp, el Telefrofijo. Para consultar cita conmigo privado de cualquier lado del mundo. Ahí pueden pedir información. Y nada, pedirles ese like, compartir. Por favor, muy importante para el canal. Síganme. Denle a la campanita para que lleguen las notificaciones. Y gracias por vuestros comentarios. Vamos a comenzar directamente. A ver qué está pasando. Qué es lo que está sucediendo. Cuál es, hay algo que le impida a esa persona especial o que usted le deja. Que reaccione o que dé el paso hacia ustedes. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a centrarnos muy bien. Vamos a hacer una tirada única. Si han llegado hasta aquí es por algo. Así que este mensaje y esta información es para ti. Y espero que lo disfruten y lo viva con mucha energía y con mucha esperanza. Comenzamos. De entrada les puedo anunciar algo importante. Bueno, aquí pueden ver claramente que salen los enamorados. Sale esta persona. Sale el ermitaño, la justicia y el dos de copa que equivale también a los enamorados. Aquí yo veo claramente que es una persona que está pasando por una mala situación. Donde necesita tiempo para pensar bien y acondicionar y amoblar un poco. Organizar su mente para saber qué hace, qué pasos da. Yo siento que hay alguien o algo, y aquí se los digo claramente, que influye directamente en esta persona. Y va marcado a su entorno o situación del pasado. Que es lo que está interfiriendo y bloqueando de cierta manera. Porque fíjense que aquí veo que hay una conexión sentimental muy marcada y muy importante en este momento. Entonces, esta es lo que está, digamos, viviendo o estableciendo lazos en estos momentos a nivel general. Hay una energía muy potente y muy importante que van a vivir muy pronto. Eso por ahí. Por lo cual, esta es la situación que yo puedo analizar y ver hacia ustedes. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero ya de entrada, deben seguir el esfuerzo o la lucha. Porque ese esfuerzo que ustedes están, todo lo que ustedes están haciendo de forma voluntaria, con mucha fe, con mucho amor, con mucha pasión. Eso al final va a traer realmente resultados. Y va a traer cosas realmente positivas e importantes para ustedes. Así que no se dejen arrastrar, no se dejen llevar. Pero aquí van a haber canalizaciones y van a haber situaciones que poco a poco, yo estoy seguro que les va a dar a ustedes un cambio y una situación realmente positiva. Es como que todo vuelve a fluir. Y yo veo acciones y compromisos que van a vivir muy pronto. Así que el amor está muy fuerte entre ustedes. Hay unos sentimientos y lo está marcando por los dos lados. O sea, el amor de ustedes intenso es un amor serio, un amor realmente comprometido. Y que yo tengo la seguridad que esto va a dar un avance muy claro entre ustedes. Aquí se ve claramente que hay situaciones de obstáculo. Hay energías que están influyendo claramente en la relación. Y eso es el motivo, uno de los grandes motivos que hace que esta relación no haya avanzado. Eso no significa que no avance. Pero sí hay que cuidarse de esas energías, de esas envidias y de esas influencias que yo siento que están creando un arrastre completamente negativo. Y llevando un poco las cosas al límite. Así que ustedes están sintiendo algo. Y aquí se los voy a mostrar rápidamente. Para que vean un poco. Fíjense lo que les estaba diciendo. Van a ser unos días. Siento que pronto. Va a haber mucho movimiento pronto. Aquí se ve como que una persona que ha tocado fondo. Que está pasando por un mal momento. Sigue sujeto a lo que les decía. A esas malas energías. Malas vibraciones. Aquí no sale el diablo. Marcando donde hay que luchar por ello. Para que todo esto cambie. Y está sujeto o amarrado a esa situación del pasado. A esas situaciones que están interfiriendo. Directamente en la situación de ustedes. Y eso está llevando a una situación complicada. Y a la vez bastante al límite. Eso es lo que tienen que intentar. Tener muy en cuenta. Y muy marcado en estos momentos. A nivel general. Es como que hay un gran. Yo siento que hay un claro. Gran conflicto. Viviendo. Que están creando. Pues esa negativa. O esa inestabilidad. Como quieran verlo. Que es lo que está sucediendo aquí. Pero si una persona que está conectada. Y que sí siente por ustedes. El amor y el sentimiento. Está marcado. Y totalmente conectado a ustedes. Por lo cual. Van a vivir pronto. De esa lucha. Y de ese esfuerzo. Que ustedes están haciendo. Porque hay un esfuerzo. Totalmente importante. Va a haber un claro avance. Va a haber una situación. Que va a hacer que las cosas. Tiendan a moderarse. A prosperar. De manera positiva. Vamos a enfocarnos en el tiempo. Vamos a hacer una lectura. Para el tiempo. De esta persona. Pueda reaccionar. Porque yo sé que. Esto es lo que está pasando. Y yo les digo. Que va muy relacionado. Al tema. De esta influencia. Del pasado. De esta persona. Que está bloqueando. Claramente. La relación. Y vamos a ver los tiempos. Que les puedo decir yo. Claramente. Cuando veo intenciones. O cuando se pueden ver reacciones. Que puedan surgir. Y cambiar un poco. La expectativa. O la situación. Vamos a enfocarnos en eso. Bueno. Bueno. Yo les veo aquí. Que esto va a ser pronto. A ver. Yo siento lo que les digo. deben cuidar esas energías, deben hacer algo para que esto mejore pero ya les puedo decir que yo veo un avance aunque siguen estando lo que digo los obstáculos deben seguir el camino, todo vuelva a resurgir entre ustedes los cambios que yo veo son realmente importantes digamos que va a haber como una gran transformación aquí lo está marcando y un gran inicio que van a vivir muy pronto es como un final y un principio de una etapa de ustedes pero también veo como que todo se vuelve como a iniciar veo una acción mucho más estable, mucho más comprometida y esto va a hacer que esto dé un giro de 180 grados y esto llegue a un punto de equilibrio de estabilidad muy importante entre ustedes que no deben perder la esperanza pero si me hablan que esto va a prosperar hay cosas que tienen que sanar porque aquí se ven cosas que están ahí afectando y bloqueando pero si me hablan de esa prosperidad y de ese punto de equilibrio de estabilidad entre ustedes veo como una ayuda o algo del pasado que también va a ser importante en este cambio en este proceso que ustedes van a vivir y que al final les va a llevar a esa estabilidad y a ese gran equilibrio que es lo que estamos hablando pero yo si veo que todo vuelve a resurgir entre ustedes vamos a marcar ahora vamos a ver que nos sale pero yo lo siento que la próxima semana en estos próximos días tiene que haber alguna señal por parte de esta persona lo que si tienen que tener muy en cuenta son las energías y lo que está enterando es esta situación vamos a ver un poco que me sale bueno aquí nos sale viajando o sea que las cosas se van a empezar a mover plenitud y la tercera es nos habla de la receptividad que está muy receptivo a partir de ahora por todo lo que va a venir va a ser algo pleno como digo yo veo que algo que les va a hacer volver a deslumbrarse a iluminarse a vivir el bien y están en un momento como digo yo están en un momento de cambios de situaciones importantes que van a vivir a partir de ahora esto es lo que les puedo adelantar y es lo que me llega en estos momentos vamos a ver que nos sale en el poder de los arcángeles nos hablan de las soluciones vale aquí nos está hablando que el éxito está por llegar los resultados así que tienen que estar en una energía sumamente positiva vibrando bien porque el arcángel Sarkiel nos hablan de las soluciones llegan los cambios llega esa paz llega ese equilibrio y esa estabilidad para ustedes que tanto han querido o que han querido luchar para establecer lazos en estos aspectos pero aquí si les puedo asegurar que vienen cambios pronto y esas soluciones se van a empezar a mejorar vale porque es un momento digamos de proyección y de cambio y de esperanza muy importante para ustedes que sé que va a dar ese punto de equilibrio y ese punto de estabilidad por lo cual estoy seguro que las cosas van a empezar a vibrar de otra manera y esto va a traer otro sentido así que eso es lo que les quiero decir que no deben bajar la guardia no se deben bloquear todo lo contrario estén en un punto positivo para que todo esto fluya y para que ustedes lleguen a ese punto de equilibrio y de estabilidad recordarles que a partir del 20 de este mes la energía va a estar muy intensa a nivel mundial vale como está el universo por lo cual yo les pido que vibren bien que estén positivos que se enfoquen en lo bueno que no estén mirando para las cosas malas que ya ya sabemos que está pasando y esto pasará y volveremos a estar digamos en un punto de normalidad importante pero lo que les pido es que conecten con lo bueno que conecten con lo positivo para que todo esto mejore para que cambien lo antes posible y esto es lo que les puedo decir y en esta relación yo veo que si va a haber un cambio y si va a haber algo importante así que en el caso de que tengan un problema y quieran saber más y quieran dar la solución lo único es ponerse en contacto conmigo ahí tienen el whatsapp el teléfono fijo tanto a nivel nacional como internacional pueden pedir información y ahí le dan toda la información sin ánimo de nada y después decirle también que nada que es muy importante que den a like que lo compartan que se suscriban que le den a la campanita y que escriban debajo de los vídeos vuestras sugerencias y preguntas y nada más desde aquí les mando toda mi fuerza toda mi energía cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo y